¿Ya hablo? Venga, buenos días. ¿Cómo llamáis? Yo, Peter. ¿Tú? Elena. ¿Y tú? María. Bueno, ¿de qué colegio venís? Pues yo del Tomás Ibarra. ¿Tú? De José Ramón. José Ramón. ¿Con quién habéis venido? ¿Qué? ¿Con quién habéis venido? Yo he venido con mi familia. ¿Tú? Yo con María y mi madre. Ah. ¿Y lo estás pasando bien? Sí. Sí. ¿Habéis visitado muchos estanes? ¿Qué? ¿Habéis visitado muchos sitios de estos? Eh, yo la primera... Es la primera vez que voy aquí. ¿Te está gustando entonces, no? Sí. ¿Os lo veréis otro día o mañana que viene? Eh, creo que la semana que viene. ¿Y ustedes, cuando seáis mayores, quieren venir aquí a montar vuestros experimentos y todas esas cosas? Yo sé. ¿Te gustaría? Muy. ¿De ciencia? Sí. ¿Cosas de experimentos y todas esas cosas? Sí. ¿Y te gustaría? Yo lo hice. ¿Qué has hecho? Cuéntanos un poquito. Eh, yo expliqué en cuatro años por qué viaja la luz en línea recta. ¿Y no sé, explicas por qué viaja? ¿O no te acuerdas? No, no me acuerdo bien. Yo tenía cuatro años. Bueno, pues, no sé, contarme, no sé, de los, oye, ¿vuestro colegio tiene aquí algún estado? El mío, ¿no? El mío, ¿no? ¿El tuyo? ¿Tu colegio tiene, tú tienes que ir con algún colegio o algo? Eh, yo... El clave, el tomate y barra, ¿verdad? El tomate y barra. Es que... ¿Está aquí, en la Fera de Ciencias? ¿Qué? ¿Tu colegio está aquí, en la Fera de Ciencias? Eh, mi colegio no. ¿No ha venido? Se ha venido, pero todavía no lo hemos visto, mire. Ah. Ah. ¿Tu colegio ha venido? Eh, mi colegio no. Bueno, yo en otro año. Bueno, vamos a despedir, ¿vale? No me vayas a mi casa. ¿Despediste? Adiós. Adiós. Adiós.